Deportes, nuestra mente insana, en cuerpos sanos. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás, Marielita? Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Pues como ustedes bien saben, recordar es vivir. Y seguro se acuerdan de este golazo que nos regaló Maradona allá en 1980. ¿Cómo era el nacido? ¡Qué golazo! En sus épocas, el 9 de noviembre, así es, Argentinos Juniors contra Boca Juniors, cuando la pelusa aún jugaba con Argentinos. Cuando todavía le podía pegar el balón. Cuando todavía le podía pegar el balón. Pero lo increíble es que 36 años, 9 meses, 4 días, 400 kilos y 800 gramos y no de sobrepeso, después sigan siendo estos golazos que ayer nos regaló. ¿400 kilos en todos esos años? Sí, 800 gramos. Ahí lo dejamos. Exacto. Pero vean, nos regaló esta joya. Vamos a ver. ¿Qué hizo Maradona? Vean, ¿eh? ¡Oh! ¡Oye, todavía trae! Oye, está muy bien. Es impresionante. Muy bien, Maradona. Y bueno, que está loco, celebra como si hubiera ganado el mundial. Oye, pero no es que trae, trae. Está mojado el pasto, ¿por qué corre así? Yo no entiendo. Vean, esta es la repetición. ¡Oh! Me sorprende que el gordo todavía la mete bien, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y cómo le hace? Pues nada más se levanta la panza, yo creo. ¡No! Hizo la celebración de la vaquita marina. Sí, sí, sí. Anotó y se fue ocurriendo a festejar como le gusta, así, de panzazo. Claro. Pero bien dice que Maradona siempre le ha pegado a todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, le ha pegado durísimo al alcohol, a las drogas, a su mujer, a su amante. A su mamá, a quien se deje, ¿no? Sí, eso es horrible. Qué feo. Pero bueno. Y luego se fue a una fiesta a celebrar el gol. ¿Y saben cómo se la pasó? ¡Ah, pues por debajo de la mesa! ¡No! ¿Cómo se le está pasando? ¡Por debajo de la mesa! No, no, no. Nos contaron. Ahora, esto ella no lo sabe, pero si de toques hablamos, el toque que se carga Mariana es casi tan bueno como el que traigo en la cartera. Bueno, tenemos un video de Mariana jugando. Esta es Mariana. ¿Qué tal? ¿Qué hubo? ¡Ándale! Esa niña que ven ahí es nuestra Mariana al ángulo. Como Maradona y sin la panza. Bueno, casi. Gracias por ver. Muy bien. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.